¿Cómo están? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludarlos y estamos a unos minutos de empezar el webinar de hoy, de martes de México. Me imagino que muchos de ustedes vienen volando desde el webinar de Pepos, mi hermano que arrancó a las 10 de la mañana y ahora el de las 12. El gran destino México que claramente es un destino que hoy más que nunca toma una gran relevancia. Y yo les voy a decir algo, siempre me van a decir que, y me van a decir, ay Roberto, siempre dices lo mismo. Posiblemente sí, pero es de uno de mis lugares favoritos de México, ir al Valle de Guadalupe. No, como tanto México, México punta a punta, norte, sur, este, oeste, todo es mágico. Y entenderán hoy con la platica que les tenemos, con el viaje tan padre que tenemos, estoy convencido que les va a encantar. Y van a entender por qué yo soy un enamorado de este destino y por qué digo que hoy es de los destinos que más podemos promover. Sin duda tenemos, son viajes que pueden ser en pareja, son viajes que pueden ser en amigos, son viajes que pueden ir con los hermanos, con los primos. Son grandes viajes, grandes viajes y veremos por qué el Valle de Guadalupe es un destino de México y del mundo. Porque también ya tiene una afluencia turística internacional de bastantes miles de personas. Entonces, veremos la importancia. Me da mucho gusto arrancar esta semana, una semana más de webinars. Miren, ya estamos a punto de llegar al año. Estamos muy contentos. Y voy a arrancar saludando a Raúl Muñoz, que se conecta desde Aguascalientes. Raúl, qué gusto tenerte. Gloria Marañón, qué gusto. Gracias a ti por acompañarnos. Luzma, desde Tlanepantla, Estado de México, muchas gracias. Las amigas de Viajes Golondrina, desde Neopuato, muchas gracias. Maribel, muchas gracias desde la Ciudad de México. Y como bien saben, todo el equipo de Petro Operadora se conecta. Le agradezco muchísimo a Arturo, que ya está aquí listo. Hoy les traigo una persona que les voy a presentar. Siempre hablo y saludo a Sergio Angulo. Checo, a ver si me puedes abrir tu pantalla o tu video para que te enseñe. Él es Sergio Angulo, desde la oficina de Guadalajara. Al fin ya le vamos a poner rostro. Él nos va a hacer la presentación del producto. Sergio, gracias por acompañarnos y bienvenidos. Bien saben que también contamos con Paty, que está en el sureste, que se encuentra desde Mérida. También contamos a Salvador en Puebla. Entonces, realmente hay un equipo muy grande, listos y preparadísimos para poderlos atender. Con las ganas de verlos, de atenderles y ver cómo podemos hacer que este viaje sea extraordinario para sus pasajeros y desde luego para ustedes. Muchísimas gracias. Benjamín, te saludo desde Guadalajara, me da mucho gusto. Lupita, desde Ixtapas y Guatanejo. Laura Tamer, qué gusto, Laura, que nos acompañas. Muy contento de tenerte por este lado. Lupita también, qué bueno que dices que estás feliz, porque yo soy muy feliz de tenerlos. Claudelia, muy cerca de tu tierra, desde Tecate nos saludas. Pues bueno, vamos a ver qué te vamos a platicar de lo que hay. Mi querida Yolanda Montes, te mando un beso muy, 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 muy grande y muy contento también que nos acompañes. Claudia, gracias por acompañarnos desde Villahermosa. Ania, gracias también. Destino soñado el día de hoy. Sí, sí es un destino soñado, es un destino que nos va a encantar a todos. Van a ver qué importante y qué interesante es esto. Y vamos a disfrutarlo, vamos a disfrutarlo. En verdad, muy contentos. Ya había saludado a Claudia, que se conecta desde Mahala Travel. Gracias, Claudia Albor, Claudia, por estar con nosotros. Muy contento. Siempre, importantísimo saludar. Ya escribí y saludé a algunos de los amigos que estaban en Facebook. Ya saludé a muchos. Gracias a todos los amigos que también nos siguen a través de Facebook, porque también tenemos ahí mucha gente que nos acompaña. Gracias a todos y cada uno de ustedes. Saludo también a Rubí, que se conecta desde Tijuana. Seguramente un destino que conoces mucho. Cuauli, desde Toluca. Carmen, desde Guasave, Sinaloa. Bianca, desde Culiacán. María, desde Celaya. Y Silvia, de San Luis Potosí. Y como bien saben, son las 12 del día. Y me gusta empezar puntual, porque hoy van a ver el gran destino que vamos a tener en presentación y el producto que vamos a hablar. Muy buenas tardes. Es un enorme gusto para mí reencontrarnos en esta nueva aventura, que inicia con mucho optimismo en el segundo mes de este 2021. En Petra seguimos caminando juntos desde 1968. Y hoy lo hacemos con más fuerza que nunca. Gracias a este ejercicio de capacitación, por ellos, promovemos la campaña. Compra con tu agencia de viajes, tu asesor experto. Gracias a la confianza que transmitimos a los viajeros, seguramente vamos a viajar. La región vinícola de Baja es la mezcla embriagadora de alojamientos acogedores y espacios llenos de lujo, degustación de vinos y, créanme, buena comida, con caminos de tierra y cactus en medio de las vides. Una de las regiones productoras más antiguas de América Latina. Su vocación vinícola comenzó hace más de dos siglos. El primero en notar el clima benéfico del valle fue el Alferez y de Alfonso Bernal, pionero en exploración española a finales del siglo XVIII. Los monjes jesuitas dominicos se ocuparon de plantar las primeras vides hacia 1834. Años más tarde, en 1905, una comunidad religiosa rusa compró una veintena de hectáreas de terreno en Valle de Guadalupe para establecer viñedos. El Museo Comunitario Ruso, en el poblado de Francisco Zarco, cuenta la historia de estos migrantes que iniciaron lo que hoy es una pujante industria, tanto vinícola como turística. El Museo de la Vita y el vino contienen la historia del vino en el estado de Baja California y permite entender por qué en esta zona nace el mejor vino de México. Actualmente, más de 70 bodegas de diferentes dimensiones, desde las más grandes por los emprendimientos familiares y las pequeñas para bodegas boutique. Producen, vean, el 90% del vino de México. La ciudad más cercana es Ensenada, pero debido a que no tiene aeropuerto, nuestra mejor opción es llegar a través del aeropuerto de Tijuana, en que tenemos la gran ventaja que el mismo país cuenta con muchísimos vuelos de diferentes destinos a Tijuana. En la región podrás conocer el proceso de elaboración del vino, caminarás entre viñedos, entrarás a sus zonas de barricas y cabas, admirarás paisajes imponentes y podrás tener catas e incluso maridajes increíbles y muy claro, deliciosos. Además, puedes disfrutar en la región de paseos en globo aerostáticos para sobrevolar los viñedos, admirar el océano pacífico y los paisajes serranos, visitar la bufadora, uno de los pocos glazes marinos del mundo. En los diferentes viñedos podrás comprar, además, productos regionales como miel, pan, aceitunas, aceite de olivo, variedad de quesos hechos de chipotle, pimienta, albahaca, mermeladas artesanales, entre otros. Y bueno, sin duda ya estamos a minutos de arrancar y saludo con mucho gusto a Napoleón Medina, que va a ser el que nos va a llevar a este viaje de cuna del vino. Estemos listos para comenzar esta aventura, que estoy convencido que el Valle de Guadalupe nos va a enamorar a todos. Mi estimado Napoleón, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenas tardes, mucho gusto, pues también feliz de estar aquí compartiendo con ustedes. Fantástico, pues empecemos este viaje que ya todos estamos preparadísimos para arrancar y que nos enseñes lo que es cuna de vino mexicano. Excelente, pues con todo gusto. Pues bienvenidos nuevamente a todos ustedes. Gracias por el tiempo que nos van a permitir entrar en sus pantallas. Espero, igual, Roberto, ayúdame. Si de repente voy muy lento, muy despacio, tú ayúdame, porque yo empiezo a hablar de mi tema y me apasiona y ahí me quedo concentrado. Entonces, ¿qué te parece si empezamos primeramente con un video institucional de nuestro destino? Si me ayudas, de favor. Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Muchísimas gracias, Roberto. Entonces, enseguida les voy a compartir mi presentación. Y bueno, pues nuevamente, muchísimas gracias. Bienvenidos a Baja California. Y pues hoy, con todo gusto, pues vamos a poder comentar que todo esto que yo les voy a platicar y exponer es un producto que lo van a encontrar con todos los asesores de PETRA. Entonces, siéntanse con la seguridad y la confianza de que todo esto que veamos, pues ellos con toda la experiencia y el trabajo en conjunto se los van a poder ofrecer. Bueno, pues Baja California es un estado dentro de una península que nosotros consideramos como todo un gran destino, que es la península de Baja California. En esta ocasión, pues le voy a hablar de la parte norte, que es el estado de Baja California como tal. Y no como muchas veces se le domina que es Baja California Norte o Baja Norte. Esos son nombres más que todos comerciales, pero constitucionalmente hablando es como se los acabo de mencionar. Y bueno, 10 cosas importantes que es, que debemos de conocer de esta región es que hasta antes de la pandemia que tenemos el segundo aeropuerto mejor conectado del país con 120 vuelos diarios. Pues déjenme decirles que la pandemia dentro de estas malas condiciones nos ha traído algo bueno, porque actualmente Tijuana es el aeropuerto mejor conectado de nuestro país, debido a que solamente estábamos por detrás de la Ciudad de México, que actualmente con tantos vuelos internacionales que no se dan, ha cedido el lugar a que de alguna manera y domésticamente hablando, el aeropuerto de Tijuana es el que mayormente se conecta. Tenemos una aerolínea que ustedes la conocen de los puntitos de colores con fondo negro. Esta aerolínea ya tiene su 100% de operación a nuestro destino, entonces con eso nos damos una idea de que estamos viviendo. Bueno, pues también aquí en Tijuana es donde se encuentra la frontera más transitada del mundo, que es la Garita de San Isidro. Lamentablemente ahorita no podemos ofrecerlo como nuestro destino y nuestra ubicación geográfica lo permite, un 2Nation Vacation, debido a que da la gran facilidad de poder combinar nuestro destino con el país vecino de Estados Unidos, sobre todo con el estado de California. Y donde se puede aprovechar pues outlets, parques, diversiones. Recuerdo que ahorita de momento pues todavía esta parte no está permitido por tierra. Sin embargo, cuando entran por aire, sí es posible que se pueda hacer esta combinación. Corrigiendo un poco lo que por ahí se comentaba. Bueno, producimos actualmente el 72% del vino mexicano. Somos por cinco años consecutivos el destino con la mejor cerveza artesanal de nuestro país. Tenemos una excelente gastronomía y somos los creadores del concepto Baja Med. Se sirven más de 100.000 langostas cada año. Tenemos excelentes atractivos, un centro de convenciones con una vista al mar increíble. Una carretera escénica que con respeto a muchas carreteras de nuestro país, pero considero que es una de las más hermosas. Tenemos hoteles con categorías especiales, tanto en Tijuana, en Valle de Guadalupe, como en distintas áreas con hoteles de cinco estrellas, hoteles con encanto entre viñedos, entre el mar, entre montañas, entre ciudad. Contamos con cuatro campos de golf. Una excelente oferta en ecoturismo y aventura, como es el tema de la ballena gris, paseos a caballos, senderismo, observación de estrellas, entre muchas otras cosas. Y tenemos una excelente zona metropolitana que conecta San Diego, Tijuana, Tecate, Rosarito y Ensenada. Entonces esto lo hace aún más extraordinario para poder combinar nuestro destino con las distintas opciones que se tienen aquí. Y bueno, pues vamos a entrar de lleno a lo que es la zona de viñedos, en este caso el Valle de Guadalupe, por mencionarlo así. Más adelante veremos el por qué se le denomina así. Sin embargo, voy a hablar de tres valles. Ahí les muestro un mapa general de nuestro estado y hacia su mano derecha, un poco más amplificado, con flechas rojas, el mapa donde muestra los valles que veremos el día de hoy, que es el Valle de Guadalupe, que es el que mencionaba ahorita, que es el más mencionado y mercadológicamente hablando, es el que se le denomina a toda nuestra región vitivinícola. Pero también tenemos otros valles muy importantes, como es el Valle de Ojos Negros, donde tenemos la ruta del vino y el queso, o el Valle de Santo Tomás, por donde llega nuestra historia, desde la época misional que tenemos una vitivinícola que sigue de pie, y donde tenemos a la antigua ruta del vino. Bueno, pues la ruta del vino en Baja California, como bien les mencionaba ahorita, produce el 72% del vino mexicano, con más de 150 casas vitivinícolas. Se producen alrededor de 2 millones de cajas de vino anualmente y hay más de 750 mil visitantes anuales. Comento nuevamente, muchos de estos datos es hasta antes de la pandemia, situación que ha venido a cambiar drásticamente, sin embargo, es un destino que sigue estando muy presente y muy atractivo para todos los Baja California. La ruta del vino en Valle de Hualupe, fue nombrado el segundo mejor destino del mundo para tomar vino, solamente después del Paso Roble en California, que es una región cerca de Napa, dejando atrás a regiones como Italia, Francia, España, Argentina, por mencionar algunos. Esto salió en un artículo en febrero del año pasado, en el 2020. Fue también mencionado como el mejor destino de América, junto con Los Cabos, porque esto es importante también que se los mencione, así como estamos acostumbrados a ver en otros destinos, como por ejemplo Europa, Medio Oriente, Asia, que se tienen vuelos internos para combinar una vacación. Esto también es muy factible en México y sobre todo conectar a nuestros destinos, disfrutar de esas hermosas playas y los grandes resorts de Los Cabos, con la excelente gastronomía, los paisajes y la vida que se vive en Valle de Hualupe, hace una vacación ideal y créanme que es una de las que hemos tenido más demandada en este tema de pandemia. Esto fue un artículo que menciona National Geographic en mayo del año pasado. Y bueno, pues tenemos eventos muy importantes como el evento de La Cocha y Vino Nuevo, que se festeja año con año en abril. El año pasado no lo pudimos tener. Este año habría que ver cómo va a estar la situación. Las fiestas de las vendimias, que el año pasado pues también lo tuvimos solamente de manera virtual. Este año pues también, si la situación mejora, pues ojalá y que se pueda vivir y si no, estaremos en la misma situación. Y una gran serie de conciertos que se celebran año con año, normalmente desde los meses de mayo hasta los meses de noviembre. Estos son al aire libre y normalmente son entre viñedos donde vemos el atardecer. Y para muestra de ello y que no se ha solamente hablado, bueno, pues aquí está una referencia de donde Food and Wine habla de este artículo, o de esta nota que les mencionaba. O National Geographic, con esto otro. Estos son algunos de los carteles que se utilizaron en los últimos eventos que se celebraron en vivo o presenciales. Y este es cómo se vive alguno de nuestros conciertos, de los eventos que les hago mención. Bien, ahora para dar inicio con esto que les voy a presentar, voy a dejar de compartir un poco mi presentación para que me ayude Roberto a compartir un video que les preparé sencillo, casero, pero para que vivan un poco el recorrido que tenemos de Baja California. Adelante. Adelante. ¡Suscríbete al canal! 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 por aquí en nuestro video nuevamente uno de los denominados mejores desayunos del mundo que es en la cocina de Doña Estela que está en el Valle de Guadalupe y no porque sea un lugar glamuroso ni nada sino más bien porque un lugar que no tiene pretensiones, un lugar sencillo y que realmente a lo que vamos es a sentir ese gran sabor otro desde luego es un lugar increíble para poder desayunar que es en Hacienda Guadalupe con una vista preciosa a los viñedos y que tiene también de fondo por ahí el Museo del Vino. ¿O qué les parece poder desayunar o comer debajo así de un árbol completamente natural? Es parte de las opciones que tenemos. Muchos de los diferentes lugares que se ofrecen desde luego también está por ejemplo esta imagen que muestra el restaurante La Esperanza de Miguel Ángel Guerrero o aquí está Deckmans, aquí está Fauna que también es uno de los lugares más buscados aquí está Corazón de Tierra Finca Altozano, este es Animalón que es otro lugar igual que es el grupo de donde está Finca Altozano que está debajo también de un gran árbol entonces son muchas de esas vivencias nuevamente que se les menciona que no tengan ninguna pretensión la langosta desde luego es un imperdible en Baja California y ahí la imagen muestra como con una vista al mar pues hace un maridaje gastronómico perfecto de este gran platillo desde luego estando en esta zona pues no se pueden dejar de perder visitar a La Guerrerense que es una opción donde se tienen bastantes ceviches pero también desde luego los tacos de Don Cefe son de esos auténticos tacos de estilo Ensenada o la avioneta con un lugar de esa gran gastronomía urbana o de Hot Rocks que tenemos para estar ofreciendo y pues muestra ahí está un poco un taco de pescado de camarón ahí está la fila miren en momentos cuando a La Guerrerense hay que estar esperando las tostadas especiales de La Avioneta que son de Marlen y bueno pues ahí una muestra nuevamente de lo que ofrece La Guerrerense que entre los ceviches y ahí les quise poner esa imagen de fondo para que vean cómo se ve ese gran menú de todos son ceviches y desde luego parte de lo interesante de este lugar son las grandes salsas que también preparan ellos en esta pequeña carreta bueno también otro de los imperdibles que pueden tener al visitar Baja California es degustar la ensalada César en el lugar donde la vio nacer que es en Tijuana el restaurante César que ahí mostraba un poco el video o de la gastronomía Baja Med que es también una muestra extraordinaria del producto que tenemos de los restaurantes de autor como es en el caso de Misión 19 también en Tijuana y bueno pues de muestra de ellos incluso actualmente tenemos al creador del pastel de crepas que esta imagen es de Martín San Román donde tiene un pastel así un restaurante en Tijuana que se llama pastel de crepas y donde él trajo una fusión desde hace muchos años a nuestro destino de una cocina francesa baja californiana y que la verdad es una excelente propuesta otros lugares pues son los les he llamado de la comida urbana bueno pues son los colectivos y muestra de ello esta es Telefónica Gastropark que también se encuentra en Tijuana donde dentro de ella también se encuentra una cervecera artesanal y estos son un poco de los espacios que se tienen abiertos otra de las cocinas que ha llamado también mucho la atención es Alma Verde que es comida vegana y como muestra de ellos pues ahí ven unos chilaquiles de betabel y pues de esa manera así es como se sirve para que se den una idea de lo que se van a encontrar al venir en esta zona y bueno pues la cerveza artesanal definitivamente es otro de los must que deben tener al estar en esta zona y poderse dar la oportunidad de disfrutarlo hay una cervecita miren una degustación de cerveza con una piseta pues la verdad lo hace muy rico y bueno parte de todo esto desde luego es ese contacto directo con la naturaleza bueno pues ¿por qué no tener una clase de cocina o participar donde ustedes pueden ir al huerto y recolectar o sus clientes las hortalizas o los frutos que se van a consumir en su desayuno o en su comida es parte de las de las vivencias que se pueden tener también en nuestro destino y bueno como la la fiesta también está en en todos lados bueno pues también en nuestra zona vitivinícola se ha puesto muy de moda los bares o los lugares de tapas una muestra de ello es esta cantina que se llama King and Queen o aquí está un poco de Frida o un poco de agua de vid la terraza del barbura en cuatro cuatros que también es otro imperdible y son algunos de los lugares desde luego que se pueden tener sin perder una zona perdón una cena privada bajo las estrellas en este caso se puede hacer en medio de un viñedo a la orilla del mar con dunas en fin en fin el entorno este que ustedes se imaginen nosotros se los podemos hacer real y miren como muestra y ven esta es una cena que se sirvió en medio de los viñedos aunque el lugar tiene tiene comedor bueno en este caso fue algo completamente natural otra de las cosas que definitivamente complementan su viaje a Baja California es el tema del hospedaje bueno pues hay distintas opciones una muestra de ello es que en la zona del Valle de Guadalupe la mayoría de los hoteles que tenemos son hoteles boutique entonces también siéntanse con esa gran tranquilidad de que mucho la mayoría de los establecimientos dentro del Valle de Guadalupe tienen ese toque de encanto que les va a gustar a sus clientes y no pensionar perdón y no pensar en que solo existe una o dos marcas ya que existen bastantes este es el Oeno Wine Resort este es un hotel también en Ensenada que ustedes vean es un hotel cuatro estrellas que también es ideal y excelente para para aquellos presupuestos que son un poco que se busca algo con un mejor presupuesto perdón o que está más accesible bueno es un hotel con una excelente ubicación y que también vale mucho la pena el poder considerarlo esta es una de las cabañas de cuatro cuatros también para los que buscan en un hospedaje diferente este es un glamping le llamamos como un glamping de lujo esta fue la cabaña por dentro aquí un poco del entorno de cuatro cuatros que tiene los viñedos redondos y como podrán ver es donde se encuentra la terraza del barrio para el viajero también que le gusta lo diferente bueno pues por qué no dormir en un en un airstream es este así como lo vimos por fuera miren así está por dentro adecuado la verdad que está muy bien puesto ideone o como les comentaba para el que busca un hospedaje completamente diferente y bueno pues esta es una de las villas que también tienen mucho encanto y que han estado muy demandadas sobre todo en este tema de pandemia estas son las villas del cielo la verdad que están increíbles o sea definitivamente si es un lugar también muy muy recomendable esta es la vitivinícola de ellos mismos de vinidos del cielo pero como les como estarán dándose cuenta pues hay muchas otras opciones que podemos ver este es el hotel Coral y Marina también un lugar muy muy que se presta bastante bien para poderlo combinar y que pues muestra de ello es que aquí está un hotel que tiene también Marina no tiene playa pero sí la vista al marco este otro es Torre Lucerna como podrán ver hay un poco de espacios y bueno pues otro lugar es que también ha estado muy buscado y el viajero que le gusta hospedarse en un lugar diferente pues está el hotel Burbuja un hotel que tiene un techo transparente donde se puede tener una observación de estrellas extraordinaria y desde luego estar en medio de o encuentro Guadalupe también para clientes que les gusta estar en un entorno que prácticamente se pierde entre las rocas bueno pues este lugar también es una excelente opción que tiene su propia cava restaurante y cervecería Napoleón me ayudas un poquito se te está moviendo el micrófono y me estás subiendo y bajando de volumen ok y ahí como me escucho ahí muy bien voy a cambiar gracias nuevamente haciendo sonido y como me escucho Roberto te escuchas bien perfecto así ya viene perfecto excelente muchas gracias también mejor de audiculares para que pueda hacer la audigracia Roberto por la observación bien les comentaba ahí este es uno de los miradores o terracitas que tiene ahí encuentro Guadalupe y pues es un poco del lugar en el tema de la transportación pues también es un papel fundamental que se juega en cada destino no Baja California no es la excepción y este es algunos de los transportes con los que se reciben a sus clientes sobre todo cuando hablamos por ejemplo de individuales parejas bueno este es el tipo de unidades que actualmente estamos utilizando en nuestra línea convencional que son unidades como las que ven como un Nissan Sentra un Jetta o un Vento en el caso de las camionetas pues está la Suburban está la Cadillac en el caso de las camionetas van bueno pues manejamos Toyota y Nissan en el caso de viajeros que buscan un poco la aventura también contamos con dos jeeps que estos desde luego les van a dar ese aventurero que traemos dentro y que quieren tener un recorrido un poco más más vivido y poder transitar algunas carreteras o terracerías y desde luego pues las camionetas Sprinter que también tienen excelente comodidad y que con mucho gusto les podemos decir y que aún en situación de pandemia ya tenemos unidades 2021 para hacer que sus clientes también viajen con toda la comodidad y bueno pues parte de estar en esta zona es poder disfrutar de los veleros esto es una excelente opción para una vez que estamos en nuestro destino pues poderlo combinar con un paseo en velero con toda una tripulación que nos estará atendiendo desde luego en la bahía de Ensenada y bueno voy a dejar también de compartir nuevamente para que Roberto me ayude a compartir un video de otra de las actividades imperdibles que pueden hacer en Baja California que es el de ballena gris para que también se den un poco la oportunidad de ver qué más sucede adelante por favor de otra premijó entre a baja California ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este video fue grabado en el hábitat más grande de la ballena gris, que es el hábitat de Ojo el Liebre. También, recordarles que en Baja California existen tres hábitats y que comúnmente, y el que más se menciona muchas veces en lugares, o que es el más promocionado, es el de Bahía Magdalena, donde se sale desde el destino de La Paz. Para que se den una idea, cuando Bahía Magdalena tiene alrededor de 100 ballenas en plena temporada, tenemos otro segundo espacio, que es Laguna de San Ignacio, que en su mejor temporada también puede tener alrededor de 100, nada más que es como una especie de canal, pues hace que se vean mucho más el número de mamíferos que están ahí. Ahora, les mencioné estos dos números. El tercero, que es el que les menciono, el hábitat más grande, que es Ojo el Liebre. Cuando estos lugares tienen entre 100 y 150, Ojo el Liebre ha tenido censos con arriba de 2.000 ballenas. Entonces, ustedes dénse una idea de la inmensidad de este lugar y de esa gran oportunidad que tenemos nosotros de poderla vivir, aparte de poder disfrutar un poco de las dunas que se vieron por ahí y de la salinera más grande del mundo. Y bueno, pues les vamos a hablar un poco de producto, pero antes creo que les voy a dejar yo de compartir, porque creo que por ahí Sergio nos va a hablar un poco del producto que se está promocionando actualmente y que bueno, desde luego ahorita les voy a seguir yo mencionando de algunos otros productos también que se van a poder complementar y que desde luego ya están en el catálogo aquí de Petra. ¡Fantástico! Muchísimas gracias, Napoleón. Una gran presentación, un destino que, como yo digo, ya enamora a todos y ganas de estar allá. Y bueno, como les dije hoy, Sergio Angulo, desde la oficina de Guadalajara, nos acompaña textual desde la oficina de Guadalajara, porque está ahorita ahí Sergio. Sergio, ¿nos ayudas presentando, por favor, lo que nos vas a comentar del producto que hay del Valle? Claro que sí, Roberto. Pues muchas gracias por darnos esta oportunidad de, pues ahora sí, de mostrar la cara de la gente que estamos detrás de la línea telefónica, que muchas veces no nos ubican, ¿verdad? Entonces, un saludo muy afectuoso a todos nuestros amigos agentes de viajes desde Petra a Guadalajara. Es un gusto, la verdad, poderles, pues mostrar un poquito de nuestra oficina aquí de Guadalajara, que con mucho gusto está trabajando para ustedes. Y bueno, también hablarles un poquito de este gran programa que tenemos, que es Cuna del Vino Mexicano, que se compone de cuatro días. Este, como bien lo mencionaba Napoleón, estamos iniciando en la ciudad de Tijuana, ahí los recogemos en el aeropuerto internacional, para hacer unas breves actividades por lo que es la playa de Tijuana, Rosarito, para luego llegar a Puerto Nuevo, donde tendremos una rica y deliciosa comida de langosta. Y este, o sea, por el primer día, el segundo día tenemos nuestro viaje de Tijuana hacia Ensenada, para conocer un poquito de esta ciudad, también muy bonita, la verdad, de este estado. Nuestro tercer día se compone, ya bajamos de Ensenada hacia lo que es el increíble Valle de Guadalupe, muy famoso, por sus vinos tan deliciosos que tienen. Y bueno, conocer un poquito más de esta increíble historia del vino, de cómo se cosecha la uva, y todo este proceso, para que ustedes, pues, como lo bien contaba Napoleón, pues tengan un poquito de imaginación de cómo se hace todo esto, ¿no? Bueno, esto básicamente lo tenemos, nuestro programa es de cuatro días, tres noches, es de lunes a jueves, pero bien si ustedes lo quieren hacer, hay gente que a lo mejor quiere hacerlo el fin de semana, no nos pueden solicitar amigos, agentes de viajes, lo podemos hacer, obviamente el costo va a ser diferente, pero se puede hacer. También la programación, como ustedes la pueden ver, la tenemos en hoteles de cuatro estrellas, también podemos modificarlos a hoteles de lujo, de cinco estrellas, dormir en el Valle de Guadalupe, ¿verdad? Todo se puede modificar de acuerdo a las actividades de sus clientes, con mucho gusto lo podemos hacer. En este programa tenemos dos noches en Tijuana, dormimos dos noches en Tijuana, dormimos una noche en Ensenada, incluye lo que son los traslados a aeropuerto, hotel-aeropuerto, una comida con langosta en Puerto Nuevo, como les mencionaba, la ruta del vino básica, un tour por Ensenada para la bufadora, y el alojamiento, ¿no? Entonces, pues se los dejo ahí para que lo puedan visitar en nuestra página web, ya están nuestros folletos digitales, descarguen el programa, el folleto de México, y ahí pueden verlo claramente, estudiarlo, y pues cualquier duda, pues con mucho gusto nos pueden hacer saber. Les recuerdo, yo estoy en base en la oficina de Guadalajara, de Petra Guadalajara, junto con mi compañera Vidiana Plazola, estamos a sus órdenes, les dejo nuestros números telefónicos, LADAR 33-3615-1416, y el 1544, un rato más por el chat, les vamos a dejar ahí nuestros datos, y bueno, básicamente les platico un poquito rápido, la oficina de Guadalajara de Petra, nos toca atender a nuestros amigos agentes de viajes de la zona de San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Zacatecas, Nayarit, Colima, Sonora, Las Bajas, obviamente el estado de Jalisco, y pues de mi muy querido estado de Sinaloa, aquí les mando un saludo a todos mis amigos agentes de viajes de por allá, y pues nada, vayan nuevamente, gracias por la oportunidad, estoy a sus órdenes, la verdad para cualquier duda, cotización, reserva, con mucho gusto de todos nuestros productos que tenemos, aquí estamos a la orden, y pues gracias nuevamente, Roberto, un gusto, gracias. Gracias Checo, me da gusto siempre saludarte, bueno, Napoleón, pues bueno, comentabas que hay complementos, y hay cosas que hacer, yo les voy a decir algo, y al principio, platicaba con Napoleón, qué gran destino es el valle, ya lo vieron, aquí más de uno dice, vámonos, no lo piensen, es un producto que se tienen que ir, sí o sí, o sea, estos son de los destinos, se los digo en serio, van a regresar, y van a decir, ¿cuándo vuelvo? O sea, no van a estar regresándose, y ya van a estar planeando su siguiente visita, me encantó la presentación que hizo Napoleón, porque fue una presentación muy vasta del destino, yo les voy a presumir algo que salió en uno de los videos, pero muchos de ustedes deben de ser fanáticos, de la ensalada César, la famosísima ensalada César, que se vende en todo el mundo, y que todo el mundo creen que no es mexicana, pues la ensalada César, la crean en el restaurante César, de Tijuana, ahí salía un video, que nos compartió Napoleón, donde la ponen a hacerse, no saben qué maravilla es la ensalada César, entonces en Tijuana también, o sea, pensemos que este es un viaje a comer, a bien pasarla, a disfrutar amigos, familia, a disfrutar todos, entonces, de entrada, de llegada, sí o sí, de llegada o de salida, pueden hacer el restaurante César, y es obligatorio, vale muchísimo la pena, y de restaurantes, ya les platicaba mucho Napoleón, pero a ver, Napoleón, platícanos del producto, y ahorita continuamos tú y yo con la charla. Con todo gusto, gracias Roberto, les comento, y me da mucho gusto, saber que Roberto, no solo menciona que es un gran fanático, es un gran conocedor de nuestra tierra, la verdad, qué gusto ver que la disfruta, y que viene, y bueno, valga la redundancia, viene y la disfruta, viene a degustarla, a comerla y a tomarla, entonces, qué gusto Roberto, la verdad, que estés así de fascinado con nuestro destino. Otro de los productos, el que bien mencionó ahorita Sergio, pues fue una de vino mexicano, que su programación regular son los lunes y los jueves, y que hace una combinación, bien lo comentaba, y nuevamente para refrescárselos, es Tijuana, Rosarito, Ensenada y Valle de Guadalupe, es un programa de cuatro días, que desde luego, pues también se puede solicitar de una manera, este, privada, y con otra opción de upgrades, con hospedaje y transportación. Otra de las opciones que pueden hacer, y que es un recorrido, que el cual se les mostró en video, que es el de viñedos de Baja California, literalmente el segundo video, que se mostró, fue este recorrido, para que tuvieran la oportunidad, de vivirlo un poco, dentro de lo que les he hablado, y que ha salido en los distintos videos, también sale un tercer producto, que es la ruta gastronómica, donde se vive un poco de todo esto, Roberto acabo de mencionar, el tema de la ensalada César, está la bebida muy famosa, que es el clamato también, sobre todo después, de esas grandes fiestas que tenemos, al día siguiente, es una bebida idolatrada, y otra bebida también, que le ha dado la vuelta al mundo, y que normalmente, en nuestras costas mexicanas, se consume, que es la margarita, también nace en el bar andaluz, en el centro cultural Riviera, en Ensenada, y que cuando estén en nuestro destino, no van a dejar de perderla, y créanme, se lo recomiendo, anótenlo, comerme, perdón, disfrutar de una margarita, conocer el bar andaluz, pero lo que más les voy a recomendar, es que vayan a la cantina Jusong, en viernes o sábado, que va a estar el norteño, que les va a tocar música, de The Eagles, The Beatles, The Creedence, por mencionar algo, con música norteña, y con la margarita, la verdad es increíble, y la verdad, el ambiente es extraordinario, les mencionaba, de los tacos, este estilo Ensenada, de la langosta, la comida mediterránea, cerveza artesanal, y bueno, todo esto que se vive, en este gran recorrido, de cuatro días, que es la ruta gastronómica, un recorrido, muy ad hoc, para esta temporada, y que también combina, un poco de lo que les mostramos, por ahí en videos, es un recorrido, que es viñedos, misiones, y ballenas, que hace esto, bueno, pues se da una introducción, al tema, de ver un poco, de los viñedos, disfrutar de un poco, de las ruinas de misión, que tenemos, en la parte norte, de la península, y desde luego, disfrutar de este gran hábitat, que pudieron ver, que es donde está, la ballena gris, y el hábitat, desde Ojo del Liebre, es un programa, que puede ser de cinco, de seis días, y que la verdad, también vale muchísimo la pena, y un recorrido, que también ha estado, muy demandado, en este tema, de pandemia, porque son personas, que quieren venir, a explorar un poco más, de lo que, de la historia, que ha tenido Baja California, porque déjenme, también mencionarles, que Hernán Cortés, con esto, ustedes ya, ya se dan una idea, de la antigüedad, que también tienen nuestras misiones, fue, fue, él llegó a descubrir, la Baja California, y a partir de ahí, no pudo conquistarla, como fue en el resto del país, entonces, la conquista, que se le dio a nuestra zona, fue por parte, de la evangelización, en este caso, fundación de misiones, entonces, tenemos misiones, cada 90, 100 kilómetros, a lo largo, de toda la península, y la parte alta, lo que ahora, es el estado de California, en la Unión Americana, este es un programa, que se hace de Tijuana a Loreto, entre ocho y diez días, y que puede tener, una extensión, a la paz, que también se la recomiendo, muchísimo, y que vale mucho la pena, y bueno, todo esto, desde luego, también, es importante mencionárselos, a ver, perdón, creo que no se les estaba, es importante mencionarlos, que todo esto, también, ya lo hemos venido adoptando, y desde luego, ya todo esto lleva, por default, ya no es que les diga, que es un must, el que tengamos, las certificaciones, y las capacitaciones, para el tema, de los lineamientos, ante COVID, pero créanme, que las medidas, que tomamos, nos las hemos tomado, muy, muy en serio, todas nuestras unidades, son nebulizadas, antes de cada salida, tenemos como parte, del uniforme, que hay dentro, de unidades, de equipo, y de nuestros operadores, hay termómetros, hay termómetros, infrarrojo, hay oxímetros, hay gel antibacterial, hay desinfectantes, a todos nuestros clientes, se les sensibiliza, precisamente, de este uso, adicional, nuestros operadores, siempre traen cubrebocas, caretas, cuando sea necesario, guantes, de la misma manera, y a todos nuestros aliados, restaurantes, hoteles, vinícolas, la mayoría, lo estamos manejando, con reservación, y a todos, se les pide, que nos compartan su protocolo, precisamente, para que conozcamos, un poco más de ellos, y desde luego, pues a los clientes, también les pedimos mucho, que siempre traigan su cubrebocas, que traigan ellos, su propio kit de gel, y antibacterial, para que se sientan más cómodos, sin embargo, saber que nosotros, siempre lo vamos a traer aquí, con nosotros, comentar que nuestro clima, es muy, muy, muy variado, por ejemplo, ahorita es una época fría, en la semana pasada, con mucho gusto, les comento, que hemos tenido, una gran serie de nevadas, que hace 13 años, no se nevaba, como se, se está nevando, en este año, entonces, la verdad, que nuestras sierras, también San Pedro Marte, y Laguna Hanson, están increíbles, con excelente, capas de nieve, y que podemos tener, la temperatura oscila, en lugares más transitables, entre 5, en lo frío, y 48, nuestro calor, entonces, es importante saber, en qué época vienen, para que también, vengan preparados, siempre es factible, venir con ropa de algodón, tanto en el frío, como en el calor, por esa ayuda, que nos da, con colores claros, suéter, y pashmina, también siempre son idóneos, en el tema de viñedos, es, es, es muy propicio, para visitar todo el año, sin embargo, para el tema de la fotografía, de mayo, octubre, es cuando tenemos, los mejores fondos, y la vid, está muy frondosa, entonces, es importante, también considerarlo, se les, también se les informa, bastante bien, sobre el tema, de las formas de pago, que se va viviendo, en el día a día, porque hay lugares, que hasta el momento, bueno, pues todavía, ofrecen solamente, la opción de efectivo, entonces, para que nuestros clientes, este, se sientan, tranquilos, y ver que lo pueden ir disfrutando, ¿no? En el tema de seguridad, bueno, pues como muchos otros destinos, de repente estamos con altos y bajos, pero créanme, un ejemplo vivido de ello, soy yo, yo soy un zacatecano, radicado actualmente, desde hace 22 años, en esta tierra, y en 22 años, yo les puedo decir, con mucho gusto, que no, mucho de lo que se ve en las noticias, en lo personal, yo no lo he vivido, es un destino idóneo, para lunamileros, para foodies, para viajeros de aventura, para viajeros que buscan destinos únicos, y diferentes, para viajes privados, es extraordinario, y desde luego, es un destino, donde nosotros, desde luego, nuevamente, recordarles que aquí con Petra, lo van a encontrar, somos especialistas, en programas a medidas, en FIT, o en Telormate, como lo entiendan, para que ustedes, se sientan con esa tranquilidad, de que si el cliente, tiene una idea, incluso desde una idea, podemos partir, de hecho, muchas veces, y yo le recomiendo, que nuestro destino, se pueda ofrecer más, como, que se te antoja, y a partir de ahí, nosotros, este, podemos entender, la idea del cliente, y armarles, su traje a la medida, y pues bueno, Roberto, nuevamente, muchísimas gracias, muchísimas gracias a ustedes, que nos han regalado, estos minutos, recordarles, que debemos de apoyar México, vender México, apoyar nuestra economía interna, y bueno, pues los esperamos, en Baja California, y bueno, pues ahora sí, abrimos el espacio, para preguntas, y respuestas, muchísimas gracias, y ahorita, que decías, un tema de vender, y viajar por México, me salió una frase, mi abuelo, mi bisabuelo, no abuelo, mi bisabuelo, también trabajó en turismo, y él decía, que hacer turismo, es hacer patria, hoy hagamos patria, y hagamos turismo, en este hermoso país, porque es lo que necesitamos, claramente, para desarrollar, y estar más rápido, ya dándole la vuelta, a esta difícil época, que estamos viviendo, a ver, ya vieron, es un destino, que me fascina, es un destino, que tiene todas las probabilidades, como les digo, no van a estar acabando, y van a estar pensando, cuándo vuelven, y si se cansaron de esos amigos, van a pensar, ir con otros amigos más, es así, es un gran viaje, y esa es la riqueza, que tenemos, cuando pensamos en esto, ya veía aquí Napoleón, que nos hacía, las tostadas, de este, las tostadas, de acá, lo que me brincaste, y me encantó, yo tenía un tío, que iba muchísimo, a Ensenada, y lo que siempre me hablaba, mi tío, era el Bar House Ones, entonces ahorita, que tocaste el tema, es un barecito, la verdad, es un barecito, chiquito, nada, lo importante, es lo que representa, para Ensenada, ¿estás de acuerdo, no Napoleón? Sí, de hecho, es la cantina más antigua, de México, fíjate, es como un atractivo turístico, porque permiten, que ingresen menores, para un tema de fotografía, claro, no para consumir, entonces la verdad, tú bien lo mencionas, es un imperdible, en Baja California. Ok, oye, nos decías, a ver, un tema bien importante, para ir distribuyendo, y entendiendo distancias, uno llega, al aeropuerto, de ciudad, de Tijuana, que es bien importante, que me da gusto, que me decías la conectividad, a ver, yo creo que pocos estados, o pocos aeropuertos, tienen esa conectividad, conectas con Guadalajara, con Monterrey, con Puebla, con Cancún, con Mérida, debes de tener, 20, 30, diferentes destinos, de la ciudad, del país, que van a Tijuana, ahí lo recogen, y los llevan, al valle, ¿cuánto hacen, del aeropuerto, de Tijuana, al valle, Napoleón? Más o menos, hacemos una hora, 15, 20 minutos, nosotros normalmente, sugerimos, y tú bien lo mencionaste, ya también hace unos momentos, hay que hacer, una escala obligatoria, ya sea, para la ensalada, la llegada, o la langosta, para poder dejar, también de salida, cualquiera de estas dos, este, opciones, entonces, si lo hiciéramos directo, es ese tiempo, y si hacemos la escala, bueno, pues agregarle más o menos, dos horas, ahí de descanso, para disfrutar de la comida. Aquí lo decía muy claro, sí o sí, tenemos que ir al César, ese es un restaurante, que tenemos que conocer, es un viaje diferente, entendamos, es un viaje, en muchos hay viajes, que son, de visitar museos, de visitar iglesias, de visitar, esto es visitar, viñedos, tomar vino, y comer, todos los días, para que no se espanten, esto, créanme que es, todos los días, entonces, si, bien dice, Napoleón, yo recomiendo que paren en César, o paren en Puerto Nuevo, paren en Puerto Nuevo, el burrito de langosta, sin duda, no se lo pueden perder, es obligado, 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 de ahí nos continuamos, llegamos al valle, el valle, que es, son muchísimas, muchísimas bodegas, cuál quieres visitar, según el interés, cada uno, tiene sus gustos, cada uno, tiene una bodega chiquita, muchos quieren ir a las bodegas, más grandes, a ver, a mí hay una de los hermanos Garza, que me fascina, y tiene de cierto buen tamaño, tienes otra, la de Clos, de Tres Cantos, es muy bonita, y así te vas entre bodega y bodega, y alucinas, entonces, sin duda, una de las cosas que hacemos, cuando nos pidan esto, vamos a hacer, y nos tienen que decir, más o menos, cuáles son los intereses, para que nosotros podamos planear, reservar, restaurantes, bodegas, y todo, es un viaje, y es lo que hacemos nosotros, el servicio es fundamental, yo te voy a decir, me van a decir, oye, queremos ir tantos, 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 oye, ¿qué buscan? Tal, oye, proponemos visitar esto, hacer esto, 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 y les vamos a hacer, una planeación, de todo, hay restaurantes, que si no llegas, con reservación, no vas a poder, comer, ¿por qué? Porque por la naturaleza, se llenan, ¿no? Entonces, si es un viaje, que tenemos que verlo, en todas esas dimensiones, y tenemos que disfrutarlo, y analizarlo, ya vieron la cantidad, de hospedajes, todos, todos los que quieran, se pueden haber, aquí bien importante, ustedes, marcan el presupuesto, siempre decir, oye Roberto, quiero este nivel, o quiero este nivel, o quiero este nivel, o quiero este nivel, hay hoteles, hay hoteles de todos tipos, y de todos los precios, es ahí donde podemos, claramente, trabajar, oye, Napoleón, recuérdame, cómo se llama, el barecito, donde decías, que se hizo, la margarita, el barandaluz, barandaluz, si está dentro del centro cultural, Riviera, aquí nos decían, para que vean, o sea, hay muchas opciones, hay muchas opciones, la comida, y los bares, y el tomar, es muy padre, yo tengo un amigo, que me decía, que cuando fue, se volvió pasita, de todo el vino, que tomó, pues sí, ¿por qué? Porque es eso, o sea, te vas a levantar, vas a desayunar, y vas a estar tratando de salir, 11, 12 de la mañana, a visitar la primer bodega, y 11, 12 de la mañana, vas a tomar el primer vino, y así es, es parte de lo que tenemos, que hacernos a la idea, creo que aquí, son temas muy importantes, que les queremos decir, que cuenten con nosotros, en hacerles que el viaje, se vuelva memorable, ya vieron que Napoleón, es un experto del destino, sin duda, es importante, ir de la mano de ellos, ¿por qué? porque así, lo tenemos que tener claro, ¿no? Tenemos que ir cada uno, visitando los diferentes lugares, también en el video, salió uno de mis lugares favoritos, de allá, es el fauna, la fauna, ese lugar, les voy a platicar, qué suerte, imagínense cómo me fue, que llegué a comer, y al día siguiente, reservé para cenar, o sea, para que, les comenté, qué tan bueno, 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 está, ¿cómo se llama el chef? que se me fue el nombre, es, Huzong, incluso también, él es de la familia Huzong, buenísimo, 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 pero, este chavo, híjole, debe tener 30 años, no más, muy joven, muy joven, y hace cosas extraordinarias, ¿no? Entonces, ahí, yo creo que aquí, es en base de eso, ¿no? cada quien, su viaje a la medida, pueden ir 3, 5, 6 días, 7 días, en base, como le quieran meter, le podemos hacer, bañé, ya vieron las ballenas, el avistamiento, es algo increíble, ¿no? Y ojo, se junta con todo, y van, van sumando, ¿no crees Napoleón? Sí, definitivamente, por eso lo mencioné, de esta manera, incluso por eso les proyectamos estos videos, va, va unando, qué es lo que se va buscando, porque, por ejemplo, para las ballenas, nos desplazamos un poco más, hacia media península, pero Ibar, a los alrededores, pues bien lo mencioné, digo, somos un destino, que no, no lo mencioné ahí, porque ahorita estamos más, especificando el tema de, de viñedos, pero, Baja California es pionero en el tema de, de aventura, y somos el primer destino a nivel nacional, que está, haciendo una, una señalética oficial, en los senderos, para que la gente lo pueda hacer de esa manera, entonces todo esto se puede disfrutar alrededor de todo esto, o sea, el Valle de Hualupe, está, les mencionaba, a una hora y media de Tijuana, está a 40 minutos de Rosarito, está a una hora de Tecate, está a 40, a 35 minutos de Ensenada, entonces, se puede combinar perfectamente, y algo que está mencionando Roberto, que lo ha mencionado en varias ocasiones, es súper, súper importante entender, para poder vender el destino, es entender, qué es lo que está buscando el cliente, hay cliente que dice, recomiéndame la mejor vitivinícola, sí, qué es lo mejor para ti, que esté bonita, o que tenga un buen vino, ahora, con quién vas, porque el tema del vino, también es como algo muy sentimental, y también lo comentó, este, Roberto, ya entre lo que ha estado mencionando, depende de con quién vienes, en qué momento estás, para saber que ese es el lugar ideal, para que lo puedas, este, disfrutar del lugar, ahora es importante también, cuando lo vendamos, entender, que tiene que ir a la par, porque por ejemplo, me dicen, ah sí, le quiero reservar villas, el cielo, una villa, sin, sin, digo, sin meter ningún gol de más, pero es una villa, que puede estar, entre los, 350 y 500 dólares, la noche, y de repente, le queremos vender el tour, más barato, el más sencillo, entonces, no va a cuadrar, porque le vendes algo muy glamuroso, con un tour demasiado sencillo, entonces, tenemos que homologar, también esa parte, y entender que, que se busca, así como les hablo del cielo, les mencioné por ahí también, del hotel, de cuatro estrellas, Cortés, que está en, en la avenida, principal, encenada en la calle primera, bueno, esto también, este sí cumple con algo, y como vieron, en las imágenes, así como están las imágenes, así está el lugar, y cuando haya esa oportunidad, los vamos a invitar, para que lo, lo vengan y lo vivan, ya cuando se abra un poco más, todo esto, y poder organizar aquí, junto con Roberto, un fam, para que, que puedan venir a, a vivirlo, y ver que esto, que se les mostró, es como está el destino, o sea, no está más allá de, de, de un maquillaje adicional, sino tal cual, como, como se, se menciona, está, y de esa manera, es también como, como, como se puede, combinar, de repente nos dicen, queremos estar 12 días, en los viñedos, bueno, también, discúlpeme, pero hacer 12 días, exactamente, en la zona de viñedos, está exagerado, o sea, por mucho que yo les diga, por mucho que conozca, y por muchas vitivinícolas, que tengamos, está muy cargado, entonces, hay veces que les decimos, mira, ¿por qué no te armamos un programa más, que se va a abrir un poco más, hacia las periferias, incluso lo puedes combinar, con un poco más desde el sur, y muchas veces nos dicen que no, pero, es que es la manera de entender, que nuestro destino así está, y es como hay que combinarlo. Fantástico, totalmente, oye, ¿qué meses son los de las ballenas? Enero, febrero y marzo, son los meses que yo más recomiendo, aunque la temporada inicia el 15 de diciembre, termina el 15 de abril. A ver, ya, armen, váyanse a ver las ballenas, pero hoy, 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 a ver, es obligatorio conocerlo, vivir, una vez que estás allá, y hacer la experiencia de las ballenas, solo, engrandece el viaje, ¿no? Aquí máximo para un grupo de parejas, es que no hay máximos, yo podría decir una camioneta de 8, 10 personas, ¿no? Y si son más, pues se van, o sea, parejas pueden ser 4, 5 parejas por grupo, ¿no crees, Napoleón? En base a las camionetas. Sí, aparte comentarles que ahorita por el tema de la pandemia, pues estamos dando todavía más ese distanciamiento, entonces una unidad de 14 pasajeros, por ejemplo, ahorita lleva máximo 9, 10, de una manera muy exagerada, aunque en realidad van 4 parejas, como bien lo mencionas, o en un sprinter van 5, 6 parejas, entonces ese es el promedio de un grupo, donde la van a pasar muy bien y muy, muy cómodo, y que nos va a permitir tener un buen desarrollo del grupo. Ok, pero sí, a ver, aquí nos preguntaba Ryu, es eso, entendemos que tiene que ser cómodo para todos, o sea, el viaje al valle es una comodidad, es un viaje placentero, yo, si no mal recuerdo, éramos 5 parejas el último viaje que íbamos, y estábamos perfecto moviéndonos, 5 parejas es muy bueno. Me van a preguntar una cosa, niños, a ver, yo diría, en mi punto de vista, los hoteles tienen albercas, tienen cosas que se las pueden pasar muy bien, pero el viaje es irse a meter a bodegas, a tomar vino, y a comer, entonces imagínense un pobre niño que lo sienten, lo metan en una bodega, que no entienda qué ve, luego lo llevan en un restaurante, se siente 3 horas, no sé, yo no recomendaría que fueran con niños, yo recomendaría que fueran para adultos mayores, para que así ya puedan, puedan disfrutar realmente toda la experiencia, esa es mi perspectiva, cada quien lo puede decidir, pero creo que ahí es una forma que, que van a disfrutar prácticamente, los que van a hacer el viaje, tú qué opinas de eso, Napoleón? Totalmente de acuerdo con lo que acabas de, de mencionar Roberto, de hecho nosotros siempre hacemos esa observación, de que es un destino para adultos, pero ojo, no significa que no puedan venir menores, o sea, sí pueden, pero no es recomendable, yo no lo recomendaría, o sea, textual, si me preguntan Roberto, tú recomendarías, no, si me piden mi punto de vista, de que pueden ir, claro, es así, no Napoleón, así podríamos decirlo, no crees? Es correcto, como vieron, entre las actividades que se mencionan, hay muchísimas cosas para, que pueden hacer con familia, incluso cuando, cuando nuestra frontera esté abierta, pues, es un destino que combina perfectamente hacer primero la parte de California, y luego venir a Baja California, porque está la parque, la parte de los parques de diversiones para los niños, sin embargo, sí, sí, sí es llegar a esa, a esa observación, de que ya estando entre las vitivinícolas, imagínense, como lo acaba de mencionar, este, Roberto, que llegan a Fauna, y toman el menú de ocho, o de diez tiempos, y que el niño va a estar ahí sentado, diez tiempos, cuando ustedes están pasándosela súper bien, pues, la verdad, esa parte, es, es como que, un poco cansada, entonces, ahí, pues, la verdad, sí es eso, ahora está muy de moda también el servicio de niñera, entonces, es algo que también se puede ofrecer, pero nuevamente, no es lo idóneo. Yo vuelvo a decir, entiendo que hay parejas que el niño, si no tienen donde dejarlo, pues, ya saben que hay la solución, de las parejas, de las niñeras, y todo esto, pero, perdón, hay que definir, obviamente, no veo un Disneylandia sin niños, podría haber un Valle de Guadalupe, que vayan adultos, o sea, si me permiten decirlo, así, así lo contemplaría, y ojo, teniendo niñas en mi casa, pero son viajes, cada uno tiene su nombre y su apellido, y este es muy hecho para eso, yo les vuelvo a decir, disfruto este destino terriblemente, o sea, es cada lugar, porque aparte, ¿saben qué pasa? Están todos los chefs, y en todos los restaurantes, te buscan sorprender, o sea, eso es lo que más curiosidad me llama, hay muchos jóvenes que están estudiando la carrera de gastronomía, y están metidos en estos restaurantes, y todos te quieren sorprender, todos te quieren decir, o sea, te hacen que la experiencia realmente sea mayúscula, y eso siempre es muy gratis, saben que en México el servicio va sobre primero las cosas, entonces, de atención y servicio, no se preocupen, porque eso, el Valle de Guadalupe, sobra completamente, ¿qué ibas a comentar, Napoleón? que eso mismo que acabas de mencionar, sucede también con las vitivinícolas, muchos propietarios están esperando que lleguen sus clientes, para salir a platicar con ellos, entonces, es algo también, que difícilmente en otra región vitivinícola se vive de esta manera, porque ahí van a estar platicando, en más, así como anécdota, he tenido clientes, que si tenemos tres o cuatro visitas en ese día, de repente solamente hacemos alguno, porque hizo una buena amistad, con el propietario, ya se quedan en las vitivinícolas todo el día, el propietario empieza a sacar sus, sus vinos reservas, sus vinos exclusivos, empiezan a pedir comida hasta el lugar, y muchas veces así sucede, esto es venir a Baja California, saber que también todo puede ser muy variable, y que si ustedes en determinado momento lo permiten, de que se adecue al momento, para que la pasen bien, créanme que va a suceder, y es un destino que así se vive, el día a día. Totalmente, oye, recuérdame cómo se llama el, el mercadito orgánico que tiene el de Chacelas, Chacelas es un vino blanco extraordinario mexicano, que hay del valle, y la hija de los propietarios hizo un mercado orgánico, y ahí venden unas cosas increíbles, ¿recuerdas cómo se llama? Es que está, hay, incluso hay distintas opciones, está, que en uno de los videos sale, está Finca La Carradilla, tiene un excelente jardín y mercado orgánico, está también el Mogor, el Mogor, el Mogor, que es donde está Deckmans, ese es, pudiéramos decir que es el más famoso, y el más, el más desarrollado, y la verdad, como bien lo mencionas, es un, su vino blanco es el Chacelas, así es, y el Deckmans, es el restaurante, que tiene una parrilla extraordinaria, es muy bonito, todo hecho, a ver, se los digo en serio, todos son escenarios, mágicos, porque estás ahí, cenando, y tienes los viñedos abajo de ti, y los ves, claramente, a ver, Deckmans, es también un gran lugar para visitar, ¿no crees? Sí, definitivo, es un lugar, es que son distintas opciones, para distintos momentos, y diferentes paladares, pudiéramos, entonces, la verdad es, hacer una combinación de todos, probar un poco de cada lugar, para que nosotros, precisamente, no, no lo platiquen, digamos, este sí me gusta por esto, que eso también es muy permitible, déjenme decirles, venir a Baja California, muchas veces, no es, no es esperarte, que te den el menú, y que lo veas, tu menú de 4, 8, 10, 12 tiempos, y que esperes uno a uno, no, aquí se acostumbra mucho, incluso que se sirva al centro, y que pruebes, se vale que en un lugar vayas, y pruebes sus almejas, en otro lugar un corte, en otro lugar una ensalada, en otro lugar, y así es como vas disfrutando, de toda esta gran gastronomía, y todos esos chefs, como comenta ahorita Roberto. Fantástico, pero bueno, eso es el valle, ayúdame a entender, vamos a hablar de presupuestos, claramente, recuerden, el presupuesto está en base, a cada una de las personas, porque si van a un restaurante, es un presupuesto, si van al otro, o sea, esto va a variar, definitivamente, cuántas catas de vino, toman y todo, un presupuesto, que podrías contemplar, diario por persona, de cuánto lo contemplarías, con comida, cena afuera, y con una o dos catas de vino. Para cuántos días, ah bueno, un promedio por día, como les comentaba, es que también depende mucho esto, tenemos cliente, que si quiere su menú, más extenso, o el que lo quiere, muy a degustación, una opción, que yo recomiendo mucho, es esta segunda, que acabo de mencionar, si vamos a partir, de que quiero empezar, con un presupuesto, más bajo, sin perder, sin dejar de visitar, ciertos lugares, entonces, se hacen estos menús, de degustación, donde van al centro, y pueden ir disfrutando, y ahí podemos hablar, de que te hagas una comida, y una cena, y que tengas, unas dos visitas, a vitivinícolas, yo creo que promedio, promedio por persona, podemos andar entre los, entre los, 70, y 100 dólares, promedio, partiendo, de esta opción, que les recomiendo, ahora, que si ya lo extiendes, pues de repente, una comida, te puede costar, esos 100 dólares, o los 150, por la propia degustación, es bien importante, que contemplen esto, o sea, contemplen 70 dólares, al infinito, a lo que definen, no, o sea, vamos a contemplar, Napoleón, te parece como 70 dólares, el mínimo diario, que deberían de contemplar, van tres días, tienen que llevar 210 dólares, 210 dólares, más menos a pesos, son 4200 pesos, por persona, el fin de semana, vuelvo, no es un destino barato, es un destino extraordinario, no, hay que entenderlo, que si vamos a un destino, donde solo es, comer, beber, y pasarla bien, pues no, no es un destino, muy particular, es un destino muy particular, en esa forma, estarías de acuerdo, no, Napoleón? Es una observación, muy, muy clara, no es un destino barato, sin embargo, como bien les comenté, podemos buscar la forma, de ayudarles, a que no necesariamente, se dispare, pero si considerar, que para poderla pasarle bien, si hay que invertirle un poquito, ok, a ver, Ensenada, me dicen, cuál es la diferencia, entre Ensenada y Valle de Guadalupe, está Ensenada, en la playa, y de Ensenada, al Valle de Guadalupe, son 10 minutos, no, o 15, cuánto dices? Sí, yo creo que hacemos, unos 30 minutos, ya considerando que salimos, de la ciudad, entramos a otro, pero en realidad, si se sienten, como si fueran 10 o 15, ya el vivido. ¿Qué pasa? Como es muy visual, tú empiezas a ver Ensenada, cuando vas moviéndote, y ya por eso percibes, que ya llegaste, no, entonces, es muy corto, pero Ensenada, es lo que está en el mar, y vamos a pensar, que nos vamos hacia la montaña, hacia tierra adentro, y es donde está el valle, para que me entiendan, cuál es la diferencia, y obviamente, gracias a todos los amigos, que se conectan por Facebook, oye, déjame hacer el cajú del día de hoy, Arturo, listo, arrancamos, Valle de Guadalupe, y Baja California, con Petro, operadora. ¿Cuál es el nombre correcto del estado? Muy bien, muy bien, siguiente, Ania, Cris, y Bianca, siguiente, el valle vinícola, más antiguo de nuestro estado, Siguiente, Ania, Cris, y Maribel, siguiente, en un viaje a Baja California, ¿qué es más recomendable, para pernoctar? Totalmente, todas las anteriores, siguiente, Ania, Maribel, Gabriela, siguiente, una revista prestigiosa, nombrada, al mejor destino de América, combinado, al Valle de Guadalupe, con otro destino de México, nada más y nada menos, los cabos, imagínense, siguiente, Ania, Gabriela, y Épica, siguiente, ¿cuál es el porcentaje de vino, que se produce Baja California, a nivel nacional? ¿Cuál es el hábitat más grande, de ballena gris? Muy bien, siguiente, por favor, Ania, Gabriela, y Adriana, siguiente, la ruta de los misioneros, es un recorrido, que va desde Tijuana, hasta, Siguiente, Adriana, Ania, y Cris, siguiente, ¿cuál se dice, cuando se dice, vamos a la ruta, en Baja California, solo se va a tomar vino, verdadero o falso? Correcto, no más que hacer, vamos a ver quiénes, cómo quedaron los resultados, felicidades, Cris Conde, tercer lugar, Ania Cosmos T, segundo lugar, felicidades, y Adriana LC, primer lugar, muchísimas gracias, a todos los que participan, día a día, con nosotros, en estas actividades, y bueno, llegamos al final, de un martes de México más, espero les haya gustado, este destino, créanme que cuando lo visiten, van a entender, por qué, me gusta tanto, Napoleón, no sé si te quieres comentar algo, pues más que todo, agradecerte, nuevamente Roberto, recordarles, a las personas, que nos siguen viendo, que todo este producto, lo van a encontrar, aquí con ustedes, que sientan esa gran, tranquilidad, y nos den la confianza, de ver, que podemos tener, una opción adecuada, para cada cliente, pero sobre todo esto, que, que, que los, que los invitamos, a que si, se den la oportunidad, de conocer Baja California, como bien tú lo mencionas, se van a enamorar, y créanme que es más, que para sola una vacación, les, les da para más, nuestro destino, perfecto, Napoleón, muchísimas gracias, Sergio, no sé si te quieres despedir, gracias Roberto, pues sí, nuevamente, por la oportunidad, de estar en tu espacio, en el espacio, de todos los agentes, de viajes, pues nuevamente, reiterarme a las órdenes, de todos nuestros amigos, agentes de viajes, que durante, pues mucho tiempo, nos han acompañado, nos han apoyado, gracias por su confianza, por su preferencia, sobre todo, en el producto de Petra, y pues nada, decirles que nos sigan, en nuestras redes sociales, también nos pueden agregar, al WhatsApp de Petra, para que pues estén recibiendo, información constante, de todas nuestras promociones, que estamos lanzando, les recordamos, bueno, voy a meter nuestros goles, verdad, este, nuestros bloqueos, que tenemos aún disponibles, para Semana Santa, ya tenemos listos, nuestros bloqueos, para verano, consúltenos, estoy a las órdenes, también igual que mi compañera, aquí Viridiana, nos va a encantar, atenderlos, y esperar sus reservas, con mucho gusto, Don Napoleón, un gusto saludarte, un abrazo muy fuerte, Roberto, gracias, saludos, abrazos, a todos, gracias. Gracias Checo, te mando un abrazo, hasta Guadalajara, sin duda muy agradecido, con todos los que se conectan, a través de Zoom, y también a todos los amigos, que se conectan, a través de Facebook, gracias por hacer, un webinar más, extraordinario, sin duda, sus preguntas, siempre enriquecen, mucho la plática, y este espacio, no es mío, es de todos ustedes, es un espacio de Petra, operadora, que llevamos, ya 41 semanas, no, 42 semanas, 42 semanas, trabajándolo, por, ¿por qué? Porque entendemos, que es la forma, que tenemos que seguir, estando conectados, hoy en la pandemia, que padre, que agarramos, y aprovechamos, para seguir capacitándonos, muchísimas gracias, a todos, que tengan bonita semana, mañana, Ofelia Ramírez Rojas, va a tener el destino, de Ecuador, y Galápagos, con World Experiences, by Petra, y mañana, a las 5 de la tarde, es GMA, Grupo Mexicano, Asociaciones de Agencias de Viajes, y Empresas Turísticas, invitaron a cuatro destinos, muy importantes, invitaron, a Estados Unidos, invitaron, a España, invitaron a Japón, invitaron a Cuba, para que nos platiquen, qué están haciendo, y cuáles son, la nueva normativa, que están viviendo, o cómo están viviendo, hoy, la época del COVID, entonces mañana, también en GMA, los invito, Arturo ya les va a compartir, en unos momentos, la liga, y seguramente, nos veremos, me encantó saludarlos, gracias a todos, los que se conectan, día a día, y vamos a seguir, con estos webinars, nos vemos mañana, bonita tarde, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.